Una zona que lo que trata es de dar solución a una parte degradada de la ciudad de Castellón, como es esta zona de enfrente, este solar de enfrente del Hospital General, y es un proyecto que va a costar, o se invertirán, 360.000 euros. Que en una primera fase se harán las obras en lo que es propiedad municipal, que son unos 4.561 metros, y que en una segunda fase se hará en el resto del solar, que es propiedad de una fundación con la que ya hemos mantenido contactos para ver de qué forma al final conseguimos que todo sea una unidad, un jardín conjunto, y que no hayan trozos por separado. Hay predisposición por parte de la fundación de llegar a un acuerdo, a un consenso, y yo creo que eso es bueno para la ciudadanía, para la ciudad de Castellón.